Bueno, comienza una capacitación muy esperada, que es la de guías de turismo. Ustedes son guías y ahora tratando de ayudar a las nuevas generaciones a formarse. ¿Cómo están? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es Viviana, mi compañera Belín. Y bueno, sí, como vos dijiste, vamos a formar nuevas guías, porque el plantel se tiene que ir renovando, para ya ir dejando nosotros de lado, ya hace más de 20 años que hacemos este trabajo. Entonces, bueno, preparando a las nuevas generaciones. Bien. 20 años de conocer más a fondo nuestra ciudad. Sí, y año a año nosotros tenemos que ir capacitándonos, que esa es la idea, ir renovando, también reforzando nuestros discursos. Y bueno, esa es la idea, como decía Viviana, formar nuevas guías para poder avanzar y mostrarles la belleza que es nuestra ciudad. Y sobre todo es un turismo de tipo educativo el que realizan aquí en San Carlos. Entonces, nosotros también tenemos que ayornarnos o ajustarnos a lo que ellos vienen a buscar, a ese turismo educativo, sobre todo. Bien. Lo último. ¿Qué es lo que más le interesa a la gente de nuestra ciudad? Y todo. Y todo. La gente, digamos, no se cree que en una ciudad tan chica haya tanto para mostrar. Tanto cristalería, las golosinas, el museo, el jardín botánico que es muy pedido, el centro de exposición. Todos, todos los lugares son muy pedidos, muy buscados y bueno. Y ahora más aquí el jardín botánico con la nueva, la nueva que se incorporó año pasado, que es el 3D, ¿no es cierto? El salón de 3D. Bueno, siempre hay algo nuevo para mostrar, entonces la gente viene.